No le gusta salir en los medios, yo estoy trabajando en lanzarlo a la fama y el estrellato que merece pero con todo lo grandote que es, le cuesta, le cuesta, es tímido, pero es un fenómeno, es un amor de Dios Nicolás Hochmann, que es el dueño de Zona Fit, que está allí en ese gimnasio fantástico de gente amiguísima en la avenida Belgrano, entre Colombres y Boedo, y hace un trabajo excepcional y yo cuando voy, claro, te encontrás con gente de todas las edades y lo importante es esto, es darse cuenta, querido Raúl Lovás, que a vos te hablo especialmente, que me cargas porque voy al gimnasio, que alguien me decía, y quiero chequear esto, creo que esta parte puntualmente nunca la hablé con Nico pero alguien me dijo alguna vez que ir al gimnasio es como ir al médico y a la farmacia al mismo tiempo o sea, vos vas al gimnasio y te medicás de alguna manera sanamente o sea, debes de recibir drogas que te van de alguna manera deteriorando cuando vos salís del gimnasio fuiste a recibir una energía especial que te hace bien para vivir más años y para vivir con calidad más años porque es que te sirve vivir más años y está todo roto así que lo tenemos acá a Nico para hablar de todo esto que Nico, insisto, ya lo van a ver aquellos que nos siguen a través de nuestra página es cinturón negro, no sé en cuántas disciplinas de arte marciales, una cosa terrible Nico, querido, ¿cómo estás? Buen día, muchísimas gracias, un gusto pero bueno, es como decís no importa la edad, hay que moverse hay que moverse, claro hay gente que dice, no, yo por qué me voy a mover hay gente que tiene 60 años y está medio deteriorada y gente de 60 años que se siente muy bien y la base es eso, es moverse, hacer fuerza, trabajarlo no importa, no se limite por la edad la gente dice, no, ya estoy grande por ahí no, al contrario, siempre hay tiempo una mancuerna de un kilo un disco, algo, es fundamental y aparte de esto, siempre insisto, una buena alimentación un nutricionista que te vaya orientando con la comida comer bien, moverse, hacer fuerza y hace un estilo de vida distinto el gimnasio no es el culturista que mide dos metros exacto el gimnasio es para lo que vos seas para estar bien físicamente porque estoy con un punto de sobrepeso o estoy flaco, o me siento desganado trabaja también, muchas veces también trabaja la cabeza uno al verse en el espejo, te dice, mirá, estoy caído, estoy bajo y también te tira para abajo ahora bien, te sentís con un puerte distinto y también te abre la cabeza te sentís distinto, con más energía es muy importante moverse es realmente serio esto que vos señalás el tema de la energía de la energía que te da ir a cumplir una rutina seguramente acá lo tengo a Raúl que ya está levantando la mano seguramente te quiere hacer muchas preguntas porque él siempre se basa en lo mismo él dice, ¿para qué voy a ir a un lugar dónde voy a salir con dolores? y yo siempre le digo vos vas a salir con dolores y haces las cosas mal pero si vos vas a un gimnasio con un profe que te explica, que te guía obviamente al principio te va a dar algo y algún, por supuesto que es parte Nico, obviamente me va a tirar y sí, obvio, me va a tirar un poquito pero una cosa es manejar y saber manejar esos dolores que son por un tiempo porque después el cuerpo se va acostumbrando vos te vas en un cambio si vas a un cambio el cambio genera ciertas cuestiones que tienen que ver quizás con algo de dolor pero todo manejable, ¿no? Exactamente va a doler porque a ver, el cuerpo está apagado hay músculos que nunca se activaron pero si mirá acá estoy hay algo de músculo hay algo, se despertó es normal o sea, es normal que moleste las primeras dos semanas tres semanas va a molestar es un dolor soportable es un dolor que estás en cama paralítico cuadripléjico claro claro si dijiste, no, media manzita te va a doler pero es tolerable es un dolor que se puede mover el día se va a llevar y como dijiste vos es importante tener que haya un profesor un instructor que te vaya orientando y te vaya guiando no es lo mismo un pibe de 20 un pibe de 30 uno de 40 uno de 60 ¿y de acuerdo para qué? mirá, mirá mañana voy a Brasil quiero estar joya y va a ser difícil mira, yo quiero estar bien porque no tengo apuro quiero sentir mejor bueno, entonces sabes, cambiando siempre de acuerdo también tus ideas eso cambia mucho ¿cómo te va Nico? cuando Raúl y yo éramos chicos claro era otra otra forma de ver todo este mundo ¿no? quizás vos ibas al gimnasio qué sé yo y entrenabas lo que vos considerabas y era muy raro que alguien te guiara y hoy esto que vos señalás tiene que ver con toda una preparación Nico a nivel universitario o sea, los profes hacen toda una carrera de observación de cuidado del cuerpo de conocimiento de ver qué por ejemplo en tu caso ¿no? qué tiene que hacer cada persona en cuanto a su contextura física ¿no? y qué puede hacer y qué no hasta dónde con qué peso hay todo un estudio que se hace durante años eso también te lo da como dices un poco a la calle ¿no? ver los alumnos cuando uno ya arranca ya ves cómo lo ves con la presencia cómo camina te das cuenta más que nada pero sí es anatomía biomecánica dice pecho hoy por hoy YouTube dice los pibes que están los influencers un ejercicio extremo para romper pecho no va es entrenar pecho comer bien descansar el peso del pecho está a crecer así con todo el músculo yo veo los pibes y tengo ejercicios rarísimos hoy dice ¿y dónde lo viste? no YouTube YouTube está capaz ciclado con el esteroide con un entrenamiento de años y vos haces hace dos meses no te va a servir a vos y no existe no es súper extremo no existe tú también tenés un poco la tecnología también te juega en contra son varios factores pero es es hacer lo que a uno le gusta con cada alumno cada detalle y la práctica te lo vas llevando ya vas viendo yo primer día puse gimnasia en pandemia estaba todo transpirado y ahora tenés mucho más ducho ya con eso a las personas a la gente pero sí es estudio y darle con cariño Nicolás ya vamos a hablar de tu vida de tu carrera y cómo llegaste a este momento pero tengo ahí a Raúl que te va a lloriquear seguramente vos sabés cómo te va Nicolás es un placer enorme saludarte cómo va vos sabés que yo era sido visitante del gimnasio cuando era joven porque uno necesitaba seducir pero después uno se casa y esa pancita crece pero a ver la última vez que entré al gimnasio es porque me lo confundí con una panadería esa es la verdad pero en algún punto en algún punto sabés qué me pasaba o seguramente me está pasando a mí el tema es muy complicado la perseverancia es un entrenamiento casi mental más que físico porque como vos decís estamos llenos de recetas mágicas como planteas lo de YouTube que seguramente no te muestran el laburo que hay detrás y no te muestran que hace tiempo que están laburando eso y que están así físicamente bien y no hablo bien para para tener una espalda en B corta no bien físicamente como podría estar un tipo como yo de 50 y pico de años y hay una mentira detrás de lo que uno ve muchas personas que mienten y que dejan de lado lo que es la perseverancia que para mí es un músculo importantísimo el hecho de poder decirle a tu cabeza levantate y andá como fuiste ayer levantate y andá como fuiste ayer levantate y andá como fuiste ayer cómo se maneja eso es muy difícil por lo menos para mí este ir todos los días oír lo que mi cuerpo precisa que vaya ¿no? eso es un tema importante siempre te pongo como objetivo o sea cuál es tu objetivo ¿no? si mira quiero estar bien para en dos meses Brasil y vas a hacerlo porque sí ahora bien como estilo de vida va a cambiar yo veo a los alumnos jóvenes con una reemoción digo me encanta esa emoción pero después vas a tener familia trabajo problemas y demás y hay que ver si eso te permite seguir entrenando claro está en uno las ganas que tenga si uno lo hace bien ¿por qué dejar hacerlo si te hace bien? gente que entrena entrena por un tema de salud o tema de lo que uno viene entrenando paró en dos o tres meses Nico me siento mal me siento caído y es como que lo necesitas o sea las ganas de entrenar de hacer fuerza de sentirse bien te va a pedir que lo hagas pero bueno es importante también que tengas vos la conciencia y las ganas vos estás en pareja y estás cómodo pero también es un tema porque eso no se casas se casan char después de decir che ¿qué me pasó? pasa un tiembito y mirá la vida mirá la panza que tengo está en uno a ponerles ganas Nico contanos un poquito sobre vos porque evidentemente hace muchos años que estás en esto y sos un enamorado del culturismo y de estar bien y demás a tal punto que bueno ahora tenés tu gimnasio insisto ahí en la avenida Belgrano entre colombres y Boedo pero ¿qué te llevó a este mundo? mirá yo entreno de los 15 ya tengo casi 37 o sea toda una vida hice cursos conocí un montón de personas y fui a varios gimnasios y en los gimnasios eran siempre lo mismo el chico el instructor muchas bolillas no te dan no todos obviamente lo repito no todos hay memes y chistes de que te dicen no te dan bolillas te lastiman a los chicos y los profes no te dan bolillas entonces nunca me gustó eso más yo me metía digo disculpa yo no soy profe de este gimnasio te puedo corregir entonces no me gustó esa manera de no darle bolillas a los alumnos siempre quise ojalá un día poder hacerlo y bueno la vida y justo me arriesgué en plena pandemia en meterme y entró todo se dio las cosas bien pero mi base era esa no quería que fueran todos iguales que no te den bolillas que se vayan frustrados o que gente entre con miedo y sin saber qué hacer y eso fue una motivación no está justo para gente que quiera entrenar y no vaya conocidos míos o sea yo en el gimnasio pero no me dan bueno no sé qué hacer vos sabés que eso que decís es increíblemente fundamental porque me ha pasado más de una vez que te dan una rutina bueno vos tenés esta edad este peso que yo te dicen vos tenés que hacer 20 sesiones de esto 30 de aquello y después no lo ves nunca más y a veces uno necesita un acompañamiento un mimo una caricia una cosa que te digan dale seguí que vas mejor o controla esto o controla lo otro no sucede eso sí es cierto eso es por eso digo es un pilar fundamental en los gimnasios que no hay bolillas yo tengo otros gimnasios me dicen mira vengo a tal lado porque no me dan bola y eso yo tengo un gimnasio de barrio humilde no tengo las mejores máquinas pero bueno tengo mis profes y yo que somos lo que tratamos de darle con cariño lo poco mucho que sabemos para que el alumno vaya progresando vaya fortaleciendo y demás y qué lindo también es el clima que se genera por ejemplo ahí en Zona Fit vos llegás conoces a todo el mundo y eso también es lindo porque entre todos se motiva siempre digo lo mismo vos sabés que lo hemos hablado a mí me gusta yo por ejemplo 10 kilómetros quizás mínimamente lo hago lento pero lo hago y vos vas corriendo y todo el mundo va corriendo y todo el mundo se va dando ánimo y en Zona Fit pasa esto o sea la gente casi es la misma te la vas conociendo y termina siendo una comunidad de gente que se apoye que se va tirando fuerza y eso es muy lindo también es muy lindo muy sano la idea no es el socio 44 el socio 99 sino atrás del socio hay una persona y a veces uno pasa también de ser de instructor a ser también psicólogo consejero porque te dicen lo ves triste ¿qué te pasó ahí? mirá me pelé con mi novio me fue mal en el trabajo te ponen a alargar esa persona capaz intentaba descargarse y no solamente hacer senta a ellos ese día me ha pasado muchas veces que tan mal y lo hablas y lo escuchás lo aconsejás lo que uno pueda y sean contentos y ese día no tienen que entrenar a esa persona intentaba descargarse y creo que también pasa a uno como entrenador tener la noción de poder ayudarlo no solamente físico si uno tiene una capacidad de poder escucharlo y darle un aliento una palmadita que a veces uno necesita en este momento y también tomar clases de distintas cosas ¿no? qué sé yo hay clases con profes insisto con gente que sabe por supuesto que tiene que ver con la música y la preparación y el movimiento y la alegría también saber defenderse vos también sos un tipo que sabe defenderse es importante en este mundo también tener algunos conocimientos básicos de cómo actuar ante determinadas situaciones en la calle ¿no? sí es un tema la defensa porque hoy por hoy ves videos de gente con un cuchillo como zafar y contra un cuchillo una pistola amigo sí mejor entrega todo ¿no? claro ahí depende el momento depende si estás en tu casa estás en la calle si estás acompañado o no a ver estás en la calle te viene a robar el teléfono tomada te doy todo estás en mi casa con mi familia y no entras te parto si puedo una mesa en la cabeza depende también de las situaciones me dicen en la calle me dicen che ¿sabes que sos un boludo? tenés razón no me voy a poner a pelear porque me voy a un boludo uno más no hay problema estoy con alguien mi familia entran ellos son el último van en el último reten y no entran nuestra defensa personal acá se da sistema son los lunes y miércoles 20 a 22 horas es muy bueno ¿cómo que te vas? aprender a defenderse el defenderse no es pelear no es pegar es ser empático escuchar capaz que viene un borracho y acá al gimnasio yo no lo voy a quedar trompado porque viene un borracho lo escucho lo hablo lo calmo vamos afuera te invito a tomar una bebida y se va tranquilo o sea defenderse no es pegar es aplicar también la psicología ¿cómo? es aplicar un poco también la psicología manejar el momento exactamente exactamente vino un trapito le di moneda me pateé al auto y me rayó el auto y Gagón se salió allá al auto y pintaron dos cosas me salió a 200 lucas le di 200 pesos y me salió el problema eso es la cabeza tal cual me imagino que debe haber mucha gente ¿no? con intenciones de aprender o tener alguna noción respecto de las de la defensa personal sobre todo bueno estamos viviendo no es novedad estamos viviendo momentos complejos habrá aumentado la cantidad de demanda en ese sentido ¿no? si justo ponemos el videito de youtube la gente quiere todo ya inmediato quiere recibirse en dos días tener un cuerpo en dos días y ser maestro con fundos días y no se puede es imposible entonces la gente quiere todo ya cuando ven que se frustran o les cuesta o llegan a un límite es como que tiran la tolla y se van y ahí está el que persevera ¿no? pero por lo menos aprender algo básico saber si escucho un ruido de una moto me escondo si escucho ruido vas jugando el teléfono estás en la calle escuchás un quilombo ves y metes la mochila adentro en la casa para meter la fan son cositas claro Nikito querido como siempre queríamos tenerte de esta referencia en estos temas que son muy actuales que son importantes y insisto con esto que con el que comenzamos a charlar ¿no? la importancia de darse cuenta que si te quedás quieto te vas oxidando ¿no? sobre todo en gente de la edad nuestra que es necesario moverse y que en definitiva todo ese esfuerzo redunda y por eso quiero cerrar con esto con vos redunda en sentirse bien es ser feliz ¿no? es estar bien que esto que esto es lo importante es esto es sonreír vivir con buena onda básicamente sí pero es muy cierto hermanito sabés que te quiero mucho muchísimas gracias yo sé porque me dicen acá que yo no voy yo sé que voy poco sí a ver vamos a pasar lista querido Nicolás a ver vos también vení cuando quieras yo tengo que ir pero mi panza no quiere yo voy pero no sé voy a tener que ir más que nada porque nada para sentirme bien es muy cierto obvio querido obvio estoy caminando mucho camino casi 6 kilómetros por día pero es poco necesitaría algunos músculos que ya no los reconozco así que voy a dar una vuelta por ahí dale dale gracias hermanito te quiero mucho abrazo gracias el gran Nicolás de Zona Fil